Por lo tanto, esperan que en esta cuaresma, sobre todo los restaurantes dedicados a platillos del mar, repunten sus ventas. La industria restaurantera comienza a registrar incremento en su afluencia principalmente los viernes en establecimientos dedicados a alimentos del mar. Se habla de un 20% en su incremento, en cambio se ha presentado una baja de un 8% en restaurantes que preparan carne roja. Para esta temporada, cada personal de este ramo ha recibido una capacitación llamada vigilancia sanitaria, que consiste en saber el manejo adecuado de mariscos. En total, por los 40 días previos a la conmemoración de Jesucristo, es decir, la cuaresma, esperan un repunte en materia económica. En lo que es la derrama que estamos esperando van a ser alrededor de 800 millones de pesos en los 40 días de la Semana Santa, que sentimos que es un muy buen día. Los restaurantes ubicados en carretera nacional han tenido mayor afluencia en su temporada y de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, estos negocios del área metropolitana han bajado sus ventas. Pero para Nuevo León ha sido un buen año el incrementar el número de restaurantes desde el 2012 a la fecha. Empezamos con 14.300 restaurantes y acabando el 2014 con 16.200 restaurantes. Esto nos da un incremento del 16% en la cantidad de restaurantes que tenemos en Nuevo León. Pronostican que este 2015 sea aún mejor al incrementar el número de restaurantes y ganancias para este rubro. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.